Y bueno gente, iniciando súper rápido con este pequeñísimo video, vamos a dar unos cuantos giros a la ruleta, más o menos calculé y creo que puedo dar 5 tiros a lo mucho, como pueden ver tengo 427 diamantes, acabo de recargar 3 dólares creo nada más, ok, no pienso gastar dinero en estas cosas. El objetivo principal es conseguir el emote nada más, el emote y la máscara, ya que me gusta mucho por el simple hecho de que tiene 3 lentes, 3 lunas, es lo único que me interesa y pues la MP40 tengo mejores, tengo una mejor nada más y esta cajita de muerte y sin nada más que decir gente, vamos con los giritos. Bien, maldita sea, bien, como pueden ver gente ya tengo el hermoso emote, es lo más importante aquí, sinceramente no sé si seguir dándole más giros, solo tengo un giro más y es este casco, no sé si lo vaya a usar. O tal vez no. Una cosa más que quería decir es que el día 14 y 15 se va a activar el evento de Pago Store que te va a dar el doble de diamantes por una recarga, así que pueden aprovechar ese día y poder conseguir el doble de diamantes por su primera recarga nada más. Ok gente, sin nada más que decir, cuídense mucho y bye.